¡Qué bonito! Yo soy el gavilán, si lloqueando, por aquí volando Yo soy el gavilán, si lloqueando, por aquí volando No se asusten bichoncitos, palomas ando buscando No se asusten bichoncitos, palomas ando buscando Yo soy el gavilán, si lloqueando, por aquí volando No se asusten bichoncitos, palomas ando buscando Yo soy el gavilán, si lloqueando, por la nopalera Yo soy el gavilán, si lloqueando, por la nopalera A ver si puedo agarrar a una paloma habanera A ver si puedo agarrar a una paloma habanera Yo soy el gavilán, si lloqueando, por la nopalera A ver si puedo agarrar a una paloma habanera Yo soy el gavilán, si lloque se la viene a llevar Yo soy el gavilán, si lloque se la viene a llevar Avísenle a su marido, que me la salga a quitar Avísenle a su marido, que me la salga a quitar Yo soy el gavilán, si lloque se la viene a llevar Avísenle a su marido, que me la salga a quitar ¡Sí, señor!